Gelaguetza 2020, una gelaguetza diferente. Debido a la situación actual, se modificó la forma de vivir y la gelaguetza no se salva de esto. Es por eso que ahora te quiero invitar a que vivas de otra manera la máxima fiesta de los oaxaqueños. Acompáñame. Oye, una pregunta. Cuando escuchas la palabra gelaguetza, ¿qué se te viene a la mente? Se me viene a la mente fraternidad, hermandad, amor, alegría y colores. Gelaguetza es entregar nuestra mejor cosecha a nuestros paisanos. Para mí la palabra gelaguetza significa fraternidad, solidaridad y hermandad. Lo primero que se me viene a la mente al escuchar la palabra gelaguetza, magia. Por tradición, cultura, hermandad. Cuando escucho la palabra gelaguetza, se me viene a la mente compartir parte de la identidad de mi pueblo mediante la música, la danza, los colores y la garabía. Tradición, herencia, identidad racional. Fiesta. Una fiesta donde podemos compartir y aprender más sobre la cultura de nuestro estado. Además de convivir con personas de otras comunidades como si los conociéramos de toda la vida. Vida a la mente, hermandad, tradición, cultura. El compartir con nuestros hermanos de otras regiones del estado en un solo lugar reunidas. Una fiesta donde todos podemos celebrar y vivir la hermandad, apreciar colores y sabores, disfrutar cada baile, apreciando su música, vestimenta. El hablar de gelaguetza no es solo es danza, sino es hermandad y es darse, recibir nada a cambio. El compartir es en unión, en familia, alegría. Cuando escucho gelaguetza se me viene a la mente fiesta, se me viene a la mente compartir, hermandad, fraternidad. Sobre todo lo vemos en nuestras comunidades, que es convivir, es dar y recibir al mismo tiempo. Alegría, costumbres, tradición, colores, folclor. ¡Viva Oaxaca! ¡Viva la gelaguetza! ¡Viva Oaxaca! ¡Viva la gelaguetza! ¿Qué es lo que más te gusta de la gelaguetza? La representación de todas las regiones, el colorido de sus trajes, la alegría con la que se presentan frente a tantos espectadores. También la alegría que muestran las personas al ver este evento. Es poder demostrar mi cultura y mi tradición, que a través del baile yo pueda demostrar esta alegría y esa algarabía que representa a mi gente. Para mí es el poder compartir y poder transmitir nuestras tradiciones, nuestra cultura, que ha venido de generación en generación y poder preservar todo esto. El poder representar mis tradiciones y herencia cultural, así como dar a conocer nuestro baile tan representativo y que es precursor para la gelaguetza. El poder revivir esa inmensa emoción que sentí cuando viví una fiesta de gelaguetza por primera vez. Disfrutar al máximo la algarabía que se transmite y apreciar nuevamente todo lo que nos ofrece cada región, sintiéndome aún más orgullosa de mi estado. Es que cada pueblo representa sus tradiciones, tanto como comida, música y baile. Me gusta todo, todo prácticamente, pero si pudiera elegir una sola cosa de la gelaguetza es el que me permite conocer distintas culturas y distintos hermosos trajes que conforman las regiones de nuestro estado de Oaxaca. Lo que más me gusta de la gelaguetza es la algarabía de todas las regiones, los colores y la música que van en un solo son. Por supuesto su gastronomía y me encanta la autenticidad de los trajes de las delegaciones y el orgullo con el que lo portan. Conocer las diferentes culturas que integran el bello estado de Oaxaca, convivir con los integrantes de otras delegaciones y saber que tenemos esta capacidad de enseñarle al mundo la verdadera esencia de Oaxaca. Es una de las delegaciones, es un evento increíble, es un evento muy grande. Sin lugar a dudas que es la oportunidad que tenemos para convivir juntos como hermanos las ocho regiones, dando una muestra de nuestra gastronomía, de nuestra música, de nuestras danzas, de las costumbres y tradiciones de cada uno de nuestros municipios y al mismo tiempo damos a conocer al mundo entero de que estamos hechos. En primer lugar representar a mi pueblo, sin embargo también me gusta convivir con personas de otras regiones, conocerlos y aprender más sobre ellos, sobre sus costumbres y tradiciones. Es poder conocer a gente de todas las regiones del estado de Oaxaca. Conocer, conocer las costumbres y tradiciones de los demás, es dar a conocer parte de lo que soy. Conocer, conocer las costumbres y tradiciones de los demás, es dar a conocer parte de lo que soy. Para mí es un orgullo poder representar a mi región, con mi huipil, con mi baile, con las tradiciones de mi pueblo y las raíces que llevo en mi corazón. Conocer, conocer las costumbres y tradiciones de los demás, es dar a conocer parte de lo que soy. ¿Qué sentí cuando representé a mi municipio? Vaya, me sentí lo más honrada al estar dentro de un escenario y ver la ovación con la que esperan a Tehuantepec. Me sentí muy honrada y muy feliz de estar ahí, de representar a mi cultura que es una de las ancestrales en todo Oaxaca, que es la de Tehuantepec en la Rijialismo. Para mí es un privilegio estar en el lugar en donde me encuentro, porque sé que mantengo viva una tradición de mis antepasados y así dar a conocer el legado cultural de mi comunidad de San Bartolombo de Tehuantepec, antiguamente Sapeche. Un sentimiento de orgullo, de verdadero orgullo, un sentimiento de amor a nuestras tradiciones, a nuestras raíces, que en estos momentos se encuentran más vivas que nunca. Mucha felicidad y orgullo por poder representar una parte de la cultura de mi pueblo, la cual se destaca por ser un poco distinta a lo que se está acostumbrado a ver en el Estado, ya que nos encontramos entre los límites de Oaxaca y Veracruz. El presidente de Oaxaca y Veracruz Pero no solo eso, representar a un municipio implica una preparación completa que no es tarea fácil. Pero les juro con el corazón en la mano que vale la pena cada segundo invertido en nuestra preparación al ver que miles de personas se maravillan con la grandeza de nuestro municipio, con la grandeza de nuestro Estado. Me llena de alegría y orgullo, porque a través de mi baile es como puedo mostrarles un poco de lo mucho que tiene Sola de Beca, haciéndolo a través de la música que nos caracteriza. Las chilenas, que han estado presentes hace más de 100 años, y de mi indumentaria, en cada prenda que porto llevo herencia, costumbre y tradición. En el zapateado y movimiento del enagua, expreso la forma y la elegancia con la que se debe bailar una chilena. Es un gran orgullo mostrar todas las tradiciones de mi comunidad. Se siente algo increíble al estar en el escenario y mostrar todo lo que nos representa como putlecos. ¡Gracias! El poder representar a mi comunidad es un hecho muy grande, son sentimientos encontrados y un gran orgullo. Pero también es responsabilidad, ya que no solo soy yo, sino voy representando a miles de personas. Representar a mi comunidad, en este caso el barrio de China, la delegación de las chinas oaxaqueñas de Doña Ginovira Mirina. No hay palabras para describir lo que se siente, pero es algo fascinante, hermoso, dar a conocer a los demás parte de mis raíces y de mi historia como oaxaqueña, como china oaxaqueña. ¡Aa gala guelagueiza! ¡Viva Oaxaca! ¡Que viva la gelaguetza! ¡Que viva Oaxaca! ¡Que viva la gelaguetza! ¡Que viva la gelaguetza! ¡Que viva la gelaguetza! ¡Vamos a salir de esta! ¡Nos vemos pronto! ¡Nos vemos pronto! ¡Cuídate! ¡Que viva la gelaguetza! ¡Viva la gelaguetza! ¡Viva la gelaguetza! ¡Viva la gelaguetza!